Y escuche eso, la Universidad de Arkansas recientemente le ha dado la bienvenida a un número histórico de estudiantes. Más de 30,000 estudiantes se registraron para el semestre de este otoño, incluyendo estudiantes de bachiller, maestría y leyes. De los 300,936 estudiantes que se registraron, 15,479 son de Arkansas, 15,457 fuera del estado, 7,101 de comunidades diversas y 1,543 estudiantes son transferidos, además de 1,444 estudiantes que son internacionales. Impresionante récord.